Hola amigos, gracias por seguir el canal de Perro Zorro. Es 5 de mayo y me encuentro en la parroquia El Airo del Cantón Espíndola, específicamente en el barrio Granadillo. Y en este día las personas están celebrando la fiesta de las cruces. La fiesta de cruces es una fiesta católico romana y conmemora la fecha en la cual Santa Elena, la madre de Constantino, hizo un viaje a Jerusalén y encontró el presunto sitio donde había sido crucificado nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que se le conoce como la fiesta de cruces. El día propio de esta fiesta es el día 3 de mayo. En videos anteriores les había mostrado acerca de la Pampa Mesa o la Muguna, que es una tradición en la cual todas las personas llevan productos de su propiedad para compartirlos. Pero en esta ocasión es una cuestión diferente. En honor a esto es que hacen una gran comida y celebran todos. Un ejemplo del mestizaje, de las fiestas españolas traídas a Latinoamérica y mezcladas con las tradiciones locales. El primer paso es que las mujeres del pueblo se reúnen y comienzan a preparar los alimentos, específicamente la yuca y el guineo. Han quitado la corteza aproximadamente a 8 quintales de yuca. ¿Cuántas arrobas de yuca han pelado? 8 quintales. 8 quintales. Para realizar esta tarea inician en horas de la madrugada. Además, para esta fiesta se ha debido a baenar dos cabezas de ganado. Una vez que está lista la carne de res y el guineo y la yuca, se las ubica en enormes pailas, las cuales comienzan a ser cocidas. ¿Cuánto tiempo tarda esto en estar preparado? La hora. A esta preparación se le conoce como la yuca cuadrada. Pero lo que le da el sabor tradicional a la yuca cuadrada es que cuando está siendo cocida, la cubren con la corteza del guineo. Esto le da un sabor tradicional a este guiso. Una vez que la cocción ha terminado, se lo ubica lista para comenzar a servir. Esto realmente es un tributo a la generosidad y a la abundancia de nuestra tierra. Pero también nos recuerda los valores que se están perdiendo en la ciudad, que es el deseo de compartir con todas las personas los frutos de sus campos. Y aprovechando que estamos en este día en la fiesta de las cruces en Granadillo, estamos con nuestro amigo Román. En este momento estamos yendo a la Chorrera Vieja. Y después de una caminata de aproximadamente 30 minutos, hemos llegado a la Chorrera Vieja. Una cascada de aproximadamente 60 metros, con una caída dividida. Realmente un espectáculo hermosísimo para la vista. Y un lugar escondido a la naturaleza. Realizarse un baño cada uno aquí en esta famosa Chorrera que le dice que se hace bañarse uno, cambia todas las energías malas y tiene las energías buenas. Para eso se realiza, depende de unos entemplares, personas que quieran hacer y quitar a esta Chorrera. Podemos ayudarles a realizar, a llegar a esta humilde finca para que puedan llegar. A mi regreso de la cascada, la pila de comida se ha multiplicado. Y en este momento la gente ya se está sirviendo. Se ve a todas las familias que están ya compartiendo el alimento entre ellas. Bueno, y entre toda esta abundancia de comida, en este momento ha llegado el momento de recibir mi parte. Y como ustedes pueden ver, las porciones son bastante generosas. Muchísimas gracias, tía Cervele. Y agradeciendo la generosidad de las personas del lugar que en este día están preparando, sobre todo los turistas, he recibido mi porción de comida. Como ustedes pueden ver, es bastante. Muy probablemente no voy a acabar de comerla todavía, pero de verdad es una tradición que no se debe perder. Lamentablemente con el paso del tiempo son cuestiones que estamos dejando atrás. Pero la generosidad en este pueblo se mantiene. Bien amigos, y desde este increíble lugar, La Chorrera Vieja, me despido de ustedes. Recuerden, denle like y suscríbanse al canal para visitar más lugares así. Esta ha sido una visita increíble que hemos hecho en este día a la fiesta de las cruces en Granadillo. Y a La Chorrera Vieja, así también en Granadillo. No se olviden de venir y visitar esos increíbles lugares. Nos vemos amigos en el próximo video. ¡Gracias!